Continuando con formalizaciones de la lógica proposicional, estamos viendo las reglas de la negación. Y hoy, dentro de las reglas de la negación, vamos a ver cómo se demuestra el modus tole. En fin, como siempre, vamos a intentar hacer una demostración parecida a la que se ve en el curso de lógica. Aquí tenéis el enlace correspondiente donde está. Estamos en el tema 2 del curso de lógica, en la página 20. Y aquí tenemos qué significa el modus tolen y una demostración. ¿El modus tolen qué significa? Pues si tengo que f implica g y tengo no g, entonces también puedo deducir por modus tolen no f. Y la demostración, que es la que vamos a intentar formalizar, pues es la siguiente. Primero, las premisas de 1 y 2, f implica g y no g, y quiero demostrar no f, la fórmula 6. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues con la regla de introducción de la negación. Supongo f y tengo que demostrar la fórmula 5 falsa. Bien, pero de la f con la fórmula 1, que f implica g, ya puedo obtener g por la eliminación de la implicación a 1 y 3. Y una vez que tengo g, de no g y g, por la regla de eliminación de la negación, ya tengo falso, que es lo a donde quería ir. Ese va a ser nuestra primera demostración y como siempre vamos a cambiar y ver que hay formas alternativas de hacer la prueba del modus tolen dentro de Leo. Bien, hoy voy a cambiar el entorno de trabajo y en lugar de trabajar como hice en los primeros vídeos en el navegador o como hice en los siguientes vídeos en VS Code, voy a trabajar directamente en EMA. Y, bueno, por ser la primera que hago en EMA, os iré diciendo los cambios, pero los cambios son mínimos, vamos, en el aspecto ninguno. Como siempre, empezamos importando la librería de tácticas y declarando que P y Q, tenemos aquí P y Q, van a ser variables sobre proposiciones. Bueno, pues enunciamos el teorema. Primera, primera hipótesis, H1. Bueno, P implica Q y le he puesto de etiqueta H1. Comentario sobre los símbolos en EMA. Bien, veis que aparece lo mismo. Aquí, a diferencia de VS Code, aunque me ponga delante del símbolo no aparece, hay que hacerlo al estilo de EMA con las teclas de control. Si sitúo el cursor encima de un símbolo y le doy CTRL-C, CTRL-K, me dice cómo se escribe. Es decir, el símbolo, la flecha, pues se puede escribir de cualquiera de esta forma. Por ejemplo, si lo escribo con barra inclinada menos mayor. Lo voy a escribir. Para que me hay barra inclinada menos mayor. Aquí no hace falta tabulo 2, sino que EMA automáticamente da el símbolo. La segunda hipótesis es NOQ. También aquí tengo el símbolo de negación. Si me pongo encima, bueno, pues aquí tenéis distintas formas de hacerlo. Voy a elegir, por ejemplo, barra NEG. Escribo barra NEG. He puesto la tecla mayúscula, barra NEG, y ya tenéis el símbolo de negación. Bueno, pues ya tenemos la hipótesis. Vamos a observar en la demostración. Bueno, también quiero que me aparezca la ventana para ver qué es lo que está entendiendo LEAN, para que se vaya ejecutando LEAN conforme voy navegando por el fichero de las demostraciones. Para activarlo se pone, se da, abrí dos ventanas verticales, se da CTRL-X3, ya tengo dos ventanas, pero en las dos ventanas tengo el mismo contenido. Para que ponga el contenido de lo que responde LEAN, se le da CTRL-C, CTRL-G. Bueno, ¿veis? Bueno, pues ya estoy aquí. Esto es lo que tengo que demostrar. PQ, H1 es P, implica Q, H2 es NOQ y tengo que demostrar NOP. Como dijimos, NOP es una negación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es suponer P y demostrar falso. Bien, pues eso es lo que he hecho en la línea 16. En la línea 16 estoy suponiendo P. Y además, para que se parezca más a la demostración que hemos visto aquí, como aquí puse la etiqueta 3, pues ahí le he puesto etiqueta H3, por hipótesis 3. Bueno, cuando pase a la línea 17, entonces ya veremos que esa hipótesis, la hipótesis 3, lo ha añadido. Bueno, ¿veis que el efecto añadió la hipótesis? Y además, ya me dice que lo que tengo que demostrar es falso. Es suponiendo P llega falso. Mirad que esto sería esta parte de aquí. Suponiendo P llega falso. Me ha añadido el objetivo falso y la hipótesis F. Bien, ahora, al final tengo que llegar falso. Lo que he dicho, a partir de P y de P implica Q, que es la hipótesis 1. Si la hipótesis 1, P implica Q, se lo aplico a la hipótesis 3, que es P, ¿qué es lo que voy a obtener? Pues lo que voy a obtener es Q. Y eso es lo que he puesto como hipótesis 4. Y abajo, en la línea 18, está la justificación. Aplica la hipótesis 1 a la hipótesis 3. ¿Veis? Ya tengo también la hipótesis 4. Y el último paso, vuelvo aquí, el último paso que es, hombre, llegar por fin al falso. ¿Cómo voy a demostrar el falso? El falso es si yo le aplico la hipótesis O, el no Q. ¿No Q qué es? Ya lo dijimos, la negación es lo mismo que Q implica falso. Entonces, no Q es, Q implica falso. Se lo aplico a Q, ¿qué me va a dar? Pues falso. Entonces, H2 aplicado a H4, completa la demostración. Ya tenemos nuestra primera demostración. Bien, vamos a intentar simplificar la prueba. A ver, ¿cómo lo podemos simplificar? Aquí, en las líneas 17 y 18, lo que he hecho ha sido demostrar Q con el término H1 aplicado H3. Pues esto lo podemos escribir de una forma más compacta, de esta forma. No hace falta el front. Bueno, eso ha sido puramente sintáctico. Pero ahora podemos hacer otra simplificación. En la línea 28 estoy introduciendo la hipótesis H4. Y después la voy a utilizar en la línea 30. Pero la hipótesis H4, Q, ¿quién es? H1 aplicado H3. Bueno, entonces aquí, en lugar de H4, puedo poner H1 aplicado H3. Y no necesito el H4. Ya lo he quitado. ¿Veis? El H4 en la tercera demostración ya no está. Tengo el H1 aplicado H3. Bueno, lo describí en señas falso a partir de esto. Bueno, en realidad, H2, que es no Q, aplicado a H1 aplicado a H3, que es Q. Eso me va a dar falso. Luego esto, todo esto lo puedo quitar. Y la cuarta demostración, lo único que dejo es el término H2 aplicado a H1 aplicado a H3. Esto de aquí. Bien. Y última reducción, penúltima. Todavía quedan algunas más. Suponer. Suponer es, digamos, por escribir en lenguaje humano. Pero en realidad eso es un lambda término. Suponer H3 y después calcular. Eso lo puedo escribir con lambda. Mirad que se escribe exactamente igual. Barra, lambda. Igual, pero en minúscula. Barra, lambda. Barra, ya lo tengo. Lambda H3 y me va a dar este término de aquí. H2 aplicado a H1 aplicado a H3. Vale. Pero ahora si me fijo en la línea 53, en el término, es una función que coge un argumento, H3. Y ese argumento lo que hace es que primero le aplica H1 y después le aplica H2. Eso de primero le aplica H1 y después le aplica H2. En realidad, ¿qué? Componer H2 con H1. Luego, en lugar de la línea 53, y ya tenemos la siguiente demostración, lo único que tengo es H2 compuesto con H1. Y el símbolo, este que tenéis aquí, como siempre, si le dais control C, control K, pues aquí está. ¿Cómo se puede escribir? Pues una forma de escribirlo es barra O. Y ya tenéis el círculo. Barra O, vaya que está pasando. Bueno, ya está. Si no, si uno no tiene mucha soltura, podéis poner también barra con decomposición. Y ahí ya hay menos lugar a duda. Barra de decomposición. Ahí lo tenéis. Bueno, ya lo tengo de la C en un término. Pero ahora casi sería el momento de pensar, decir, bueno, pero esto ya lo habíamos visto antes. Porque esto lo vimos en el vídeo anterior, en el silogismo hipotético. Allí que demostramos que P implica Q y Q implica R, a partir de ahí se tiene P implica R. Bueno, pero es que es lo mismo. Y la demostración no es por casualidad. Es exactamente lo mismo. Porque donde aquí pone no Q, podéis leer Q implica falso. Y donde aquí pone no P, podéis leer P implica falso. Luego, es normal que si es lo mismo, en definitiva es la misma demostración. Es decir, que el modus tolen es un caso particular del silogismo hipotético. Bien, aquí tenemos otra demostración utilizando fin. Ya veis, en esta cadena. La primera fue totalmente declarativa. Hacia adelante. La sexta, pues, la quinta y la sexta, pues, son puramente funcionales. Bien, y además, bueno, pues, ya veis que es solo componer funciones. Bien, la séptima demostración es utilizando lemas que ya están en la librería. MT es un lema. Veis, cuando me pongo encima de MT, en la línea de abajo, pone lo que hace. Y MT, ¿qué es lo que dice? Que si A implica B y no B, entonces no A. Efectivamente, ese era el modus tolen. Primero hay que poner lo del H1. Es la implicación, que P implica Q. Después no Q, es lo que hemos llamado H2. Ahí está. Pero, ¿cómo podríamos averiguar que en LEAN se le ha ocurrido poner el nombre MT? Bueno, tampoco han pensado mucho. Han tenido que pensar mucho el MT de modus tolen. Pero podemos siempre utilizar para buscar estas funciones, hacer búsqueda en la librería. Mira que aquí puedo completar, si escribo en EMA, puedo completar si escribo la tecla de mayúscula y el espacio. Me dice librería CEAR, bueno, pues con dice. Bien, al completar y al hacer la búsqueda me está diciendo, puedes demostrarlo utilizando exactamente modus tolen de H1, H2. Bueno, pues eso es lo que tenía. Así que eso es lo que dijo. Bien, y las siguientes demostraciones es automática. Y lo mismo, la busco, le pido ayuda, dame indicaciones y me dice, hombre, pues lo puede intentar, puede que salga con estas dos tácticas. Bueno, pues ya hemos visto nueve demostraciones. La primera declarativa, después lo hemos estado viendo hasta llegar y hemos llegado hasta la última. Ahora que he dicho lo de las nueve demostraciones, pues me he dado cuenta de que he hecho demostraciones aplicativas hacia adelante. Y después la he ido reduciendo hasta llegar a las funcionales con lemas auxiliares, con MT, automáticas. Pero hay algunas que faltan, de las que hacemos siempre. Voy a hacer una décima demostración. Aunque no estaba previsto, vamos a hacerlo sobre la marcha. Décima. Y la décima la voy a hacer con táctica y razonando hacia detrás. Bueno, empiezo con begin. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, observad que mi objetivo es NOPE. Entonces, ¿qué táctica tengo que usar? Voy a hacer la táctica de introducción y le voy a poner un nombre. Intro H. Cuando la ejecute, que es poner la coma, ¿qué va a hacer? Pues va a añadir la hipotensia H, que va a ser P. Y la conclusión, ¿qué va a ser? Suponiendo P llega a falso. Luego la conclusión va a ser falso. ¿Veis que ya ha cambiado? Supone P y tiene que llegar a falso. Bien. Falso lo podría demostrar a partir de H2, porque H2 es no Q, pero no Q es lo mismo que Q implica falso. Luego, si le digo, por seguir hacia atrás, que aplique H2, dice demuestra falso utilizando H2. Dice, vale, lo tengo demostrado siempre que demuestre Q. Ahora tengo que demostrar Q. ¿Cómo demuestro el Q? Pues Q lo puedo demostrar aplicando H1. Si aplico H1, va a cambiar Q. ¿Y el objetivo qué va a hacer? Hombre, para demostrar Q con H1 basta demostrar P. Luego, la conclusión la va a cambiar a P. ¿Veis? Ya lo ha cambiado. Y ahora, P es exactamente la hipótesis H. Luego pongo exactamente H. Bueno, el no más objetivo es, ya hemos terminado la prueba. Mirad que esta es una prueba que hemos ido. ¿Veis? Bien, empezaba el no P, después supongo P demuestra falso. Para demostrar el falso, E demuestra Q y para demostrar Q demuestra P, pero P ya lo tengo. ¿Veis? Veis que es la demostración, pero hacia atrás. Pero esta décima demostración, vamos a simplificarla. Vamos a ver cómo la podemos simplificar. Bien, mirad, voy a empezar de abajo arriba. Aquí tengo, primero aplico H1 y después aplico H. Luego, esto es lo mismo, eso solo lo puedo hacer. Entonces, si lo que hago es, aplico exactamente H1 aplicado a H. ¿Veis? Bueno, pues ya he reducido un paso. Y este de aquí, este de aquí también lo puedo reducir porque aplica H2. Bueno, pues le digo, aplícalo, lo pongo aquí, H2 aplicado a H1H. Ya lo tengo. ¿Veis? Y con eso tengo la prueba completa. Y lo de siempre. Mirad, esta prueba que es simplificar, pero es una prueba aplicativa, la podemos convertir en una prueba, en una prueba también, esta será la 12, en una prueba funcional, porque el intro H, esto es azúcar sintáctica, esto es lo mismo que escribí lambda. Y el exactamente todo esto, esto no hace falta, basta escribir el término y las comas y todo eso, todo eso es azúcar sintáctica y el término que me queda aquí, lambda H, H2 compuesto H1, el mismo, si lo comparamos, este es el mismo que habíamos visto en la demostración quinta. ¿Por qué? ¿A mí qué más me da que se llame lambda 3, que se llame lambda H3, que se llame lambda H? Esto si queréis, pues también se podría ver, y ahora sí, que ya son exactamente lo mismo, y igual que antes, pues también lo podría escribir como una composición. Bien, pues ya tenemos todas nuestras demostraciones, y en fin, hemos estado viendo las demostraciones aplicativas, las funcionales, las automáticas, y por último, las aplicativas. Y con eso termina el vídeo, termina la demostración. Recuerdo, aquí es la que nos ha servido para proponer el ejercicio. Aquí en la página donde estamos desarrollando el proyecto, tenéis enlace al código y a la sesión. También tenéis un enlace al libro en PDF. Aquí está la versión de hoy, por donde vamos desarrollando el libro. Lo que hoy hemos estado viendo es el apartado 2, 3, 3. Esto puede ir cambiando porque, en fin, el orden en el libro va emergiendo poco a poco, tampoco tiene un orden lineal, y también aquí tenéis enlace al código, también tenéis enlace a la sesión en LeanWeb. Le dais aquí, se carga lo que hemos estado viendo, la teoría que hemos estado comentando. Bueno, tenéis que esperar un poco porque Lean está cargando todas las librerías, ya está listo, ya está activo. Y igual que hemos estado viendo, bueno, pues, si vais navegando en la prueba, bueno, pues veis que también en la parte derecha, pues, van saliendo los objetivos conforme vamos desarrollándolo. Bien, lo que también decía, en el libro estará también, y en la página, estará también el enlace al vídeo cuando termine la grabación. Y aprovecho, como siempre, para decir que en los comentarios al vídeo también podéis plantear cualquier duda que os haya surgido durante el mismo. y eso es todo por ahora.